Sí, claro, nada, contento, contento por este nuevo reto en mi vida, como lo mencionas, con excelentes jugadores, excelentes personas, con varios de ellos he platicado anteriormente en algunas ocasiones, y bueno, nada, contento de estar acá. Uriel, ¿por qué decidir venir aquí a Tigres? ¿Por qué tomar la decisión de venir a Tigres? Nada, creo que es una institución muy grande, por lo grande que es la afición, me entusiasma mucho la afición, los incomparables, que la verdad que creo que es la mejor afición de México, y nada, la vez que me tocó venir como rival, la verdad que se me ponía la piel chinita cuando venía para jugar acá, y bueno, ahora me toca estar acá, y espero entregarle lo mismo que ellos me van a entregar. Bueno, nos sorprendió que fuera tan rápida la negociación y que de un día para otro estuvieras ya en otro equipo. Bueno, hay cosas que no dependen de mí, y bueno, por ahorita estoy contento de estar acá, estoy feliz, y nada, entregar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha, ¿no?